¿Ahora qué? Me he hartado de esta mierda. Se han metido con quien no debía. ¡Eh, figura! Escucha, no tiene problemas. ¡Alguien la ha cagado! ¡Esto no está bien! ¡Hombre mío! ¡Ven a tomar! Conducción automática activada. Conducción automática desactivada. ¡Argон! Adiós. ¡Wow! Gracias por ver el video. 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 A todas las unidades. Repito, a todas las unidades. Hay un elemento hostil en la zona. Cambio. A todas las unidades. Vamos tras el sospechoso. Negativo, mi rastro del objetivo. Vamos tras el sospechoso. Hemos identificado a una persona humana. Vamos tras el sospechoso. ¡Sospechoso marcado! ¡Sospechoso marcado! ¡Sospechoso marcado! ¡Sospechoso marcado! ¡Sospechoso marcado! ¡Sospechoso marcado! Agente abatido Una mierda Una virgen Le pisamos los talones, cambio Voy a acabar con eso, cambio Negativo, ha desaparecido Emitimos una orden Mierda Mierda Idiota Mierda 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 Volvemos a la base Esto es inútil Conducción automática activada Conducción automática activada Conducción automática desactivada Conducción automática desactivada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!